Sí. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Nos has dejado muy tranquilos. Ha sido... Bueno, creo que ya no vamos a dormir con el teléfono móvil al lado de la mesita de noche. Muy interesante. Seguro que tendremos oportunidad luego al final de preguntarte más recomendaciones que podemos hacer y junto con las siguientes charlas nos tranquilizaréis un poquito más porque seguro que hay alguien que vela por nosotros. Ese es el título de la siguiente charla. ¿Quién asegura la seguridad en un mundo potencialmente inseguro? Esperemos que alguien. Juan Ignacio Rullet es doctor en informática e ingeniero de telecomunicaciones y es director de entrega para los servicios de consultoría y formación en Quint. Desde el año 2002 ha desarrollado una amplia labor en ámbito de la gestión de servicios, trabajando activamente en numerosos proyectos de consultoría dentro de grandes cuentas. En el año 2005 se incorporó a Quint Wellington Redwood como consultor, donde ha realizado actividades de consultoría estratégica en gobiernos, gestión de servicios de TI y gestión de outsourcing. Es ponente habitual en congresos y conferencias del ámbito, con publicaciones continuadas en artículos relacionados con la estrategia en TI, asociada a seguridad, y actualmente es profesor del Instituto Empresa y posee una certificación en ITIL, COVID y LENIT. Así que estemos muy atentos porque seguro que nos va a tranquilizar y vamos a aprender muchas cosas de él. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Universidad por invitarme a venir y me alegro mucho de estar con vosotros y de compartir la visión que quiero transmitiros. Que sí que espero a lo mejor intentar tranquilizaros algo más por ver efectivamente quién asegura, quién está velando por nuestra seguridad. Voy a hablar de algo que quizás se ve poco, que es el gobierno o algo que no se entiende. El gobierno. En este caso el gobierno de la seguridad. Si no entendemos el gobierno de España, pues el gobierno de la seguridad es posible que tampoco lo entendamos. Vamos a ver qué hay que hacer. Vamos a centrarnos, no vamos a situarnos en una organización, en una empresa, y vamos a ver cómo se gobierna la seguridad, cómo se puede evitar desde un punto de vista de la gestión todas estas cosas que nos ha contado Raúl. Yo planteo aquí dos objetivos. Yo en esta charla me gustaría que os quedarais con dos ideas, que son las que pongo aquí, de entender que la seguridad no solamente son aspectos tecnológicos, y con esto no desmerezco los temas tecnológicos, que obviamente son necesarios. Los faivos, los antivirus y todo lo que nos ha contado Raúl. Todo eso es necesario. Pero hay algo más. No podemos delegarlo todo en la parte tecnológica. Y luego Raúl nos hablaba de las redes ocultas y yo os voy a hablar al final de las corrientes ocultas. Vamos a ver cómo manejarlas, las corrientes ocultas, y vamos a ver qué podemos aprender del tema este que os digo de las corrientes ocultas. Pero eso será al final. Tendréis que aguantar 40 minutos porque eso lo veremos en los últimos cinco minutos. Bueno, para seguir la charla tenemos aquí, pues vamos a ver qué es gobierno, vamos a ver cómo gobernar la seguridad y lo vamos a ver en un ejemplo, en un ejemplo que me he inventado de una organización. El organigrama está ligeramente cambiado, es de una organización real. Bien, vamos a hablar de gobierno. Ah, primero, antes de hablar del gobierno, ataques de seguridad. Aquí, en esta transparencia, os quiero señalar lo siguiente. Un nuevo concepto de seguridad, de problemática respecto a la seguridad. El primero no lo conocemos, ¿no? Pues es un hackeo. Pues aquí, en este caso, se lanzó un Twitter diciendo que se había producido un hackeo y bajó la bolsa. Porque se había avanzado el Twitter desde la propia dirección de un periódico. Alguien entró en el Twitter de un periódico y con la propia cabecera del Twitter del periódico lanzó un mensaje, una noticia y eso hizo que bajara la bolsa. Pero eso es un hackeo. O sea, eso lo conocemos, eso hay muchos ejemplos. Pero me interesa también el siguiente, que es en... Ay, se me ha movido ahí este cuadradito, no tenía que estar aquí, tenía que estar ahí arriba, porque es una palabra muy fea, que no se puede decir en sitios públicos. Esos son los problemas del directo. ¿Eso qué es? Un empleado de Chrysler, muy cabreado, que dice, yo no sé cómo a Detroit se le llama la ciudad de los motores cuando aquí nadie sabe conducir. Lo que pasa es que nadie sabe conducir en inglés, se dice así. Es el tema del inglés. Pero de todas formas, no lo digáis así. O sea, si vais a Detroit, no digáis eso. Y esto lo dice un empleado. O sea, aquí ya no hablamos de hackeo. Esto es un empleado que coge y está harto y lanza eso. Es decir, estamos hablando de revelación de información o estamos hablando de marca de empresa. Chrysler, en este momento, no tiene una buena imagen respecto al mercado. Ocurrió ya hace mucho tiempo, cuando surgió el Twitter, bueno, hace mucho tiempo, parece que hablo del prestoceno, pero hace ya unos años, cuando surgió el Twitter, pues salió también una noticia de una pérdida de una venta, una empresa, un vendedor que estaba a punto de cerrar un contrato y debido a un mensaje en Twitter perdió ese contrato. Porque simplemente lanzó por Twitter, pues me encuentro en la quinta avenida a punto de cerrar un contrato. Di una serie de datos o con un contrato del sector de la energía. Yo que sé. El caso es que lanzó un Twitter que en principio no decía nada, pero dio una serie de datos. Se sabía quién era el que había lanzado el Twitter, porque estaba en su cuenta. Se sabía que estaba en la quinta avenida y alguien sabía que estaba tratando con un tema de una empresa energética. Como dijo, estoy a punto de cerrar el deal, estoy a punto de cerrar el contrato. Alguien se lo adelantó y no consiguió la venta. Y eso supuso pérdida de millones para esa organización que había perdido la venta. Eso también es seguridad. Eso también le preocupa a las organizaciones. Y aquí no estamos hablando de hackeo, no estamos hablando de entrar y entrar en tu red y ver cuál es tu actividad, sino que estamos hablando de un empleado que dice en la red, en Twitter, en el Facebook o donde sea, alguna información relevante. Incluso ya sabemos de casos de gente que ha perdido el trabajo porque ha subido una foto a Facebook o a Twitter no adecuada. Y eso ya también lo sabéis vosotros y posiblemente os lo han dicho de ojo las fotos que subís a Facebook o al LinkedIn o a donde sea porque cuando vayáis a pedir trabajo las mirarán. Eso también es seguridad y en este caso es seguridad personal, seguridad de uno mismo, de tu marca personal, de tú como persona cuando te estás, cuando vas a pedir trabajo o cuando te pones a solicitar trabajo a una organización. Luego no solamente es hackeo, sino que es también revelar información. ¿Cómo evitamos eso? Con el gobierno. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué hace un gobernante? No os dejéis llevar por la foto. ¿Qué hace un gobernante? Y cuando hablamos de un gobernante pensamos, podemos pensar en el gobernante de un país o podemos pensar en el gobernante o en el director, vamos a pensar ahora en el director de una gran organización. ¿Qué es gobernar? Bien, yo siempre digo cuando doy sesiones de formación de gobernar, de gobierno, que un gobernante hacer hacer lo que se dice hacer no hace nada. Nunca se ha visto a un gobernante remangado. Nunca se ha visto. Eso no le quita problemática o no le quita dificultad a su trabajo, porque un gobernante hacer hacer lo que se dice hacer no hace nada, pero es responsable. Tiene la responsabilidad. ¿La responsabilidad de qué? De que las cosas funcionen. Y lo fastidiado para el gobernante es que él es responsable de que las cosas funcionen, pero él no las hace. Porque hemos dicho que hacer hacer lo que se dice hacer no hace nada, pero es responsable de que otros hagan las cosas como se tienen que hacer, con el TIC de que están las cosas bien hechas. Luego ahí está lo complicado de un gobernante, que tiene que asegurar que las cosas funcionan como tienen que funcionar. Por eso, ¿qué es gobernar? Lo pongo aquí y destaco una palabra clave con la que os tenéis que ir, de lo que es, cuando digo no todo es tecnología. Si yo quiero hablar de seguridad en mi organización, el gobernante de esa seguridad, el gobernante de esa organización lo que tiene que hacer es asegurar. Porque tiene la responsabilidad. Nunca un gobernante podrá decir, de esto me enteré por la prensa. Nunca se ha oído esa palabra, eso no es verdad, si se ha oído, pero eso es una palabra de un mal gobernante. Un gobernante, ya sea de un país o de una organización, de una empresa, nunca dirá, ah, pero que ha habido un hackeo, de eso me enteré por la prensa, pues vaya gobernante. Pues te tienes que ir, no creo que se vaya, pero bueno. Pero eso ya es otro tema que podemos dejar también para el debate. Pero sobre todo, un gobernante asegura. ¿Y qué es lo que asegura? Claro, esta frase, esta definición en el fondo me gusta porque no dice nada. Y puede valer para todo. Porque claro, en esta definición hay dos palabras que en el fondo es una que puede ser cualquier cosa. ¿Sabéis cuál? Es fácil, tiene pocas palabras. Correcto, correcto. ¿Quién ha dicho correcto? Es correcto. ¿Es correcto que es correcto? ¿Qué es correcto? Que las personas correctas hagan lo correcto. De momento las personas... ¡Ay, se me ha ido! Bueno, ya lo habéis visto. No, esto es agudeza visual. No, por favor, no me estáis atentos. Ahora lo vuelvo a poner. Es que quería darle al láser. Que las personas correctas, las personas correctas ya veremos, pero de momento lo que quiero decir es que tengo que asegurar que otros, ahí estaba el problema, yo como gobernante aseguro que otros hagan lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Bueno, crear valor y un uso responsable de los recursos. Crear valor es que la empresa, la organización, no pierda valor. Por ejemplo, el del Twitter del Chrysler hizo que la empresa de Chrysler en ese momento perdiera su valor. Porque dice, vaya panda de empleados que tenemos en la empresa Chrysler que se están metiendo con los conductores de la ciudad. Luego, en ese momento, la empresa perdió valor. Obviamente, el otro ejemplo que os he contado de Twitter, aquel vendedor que no pudo cerrar aquel contrato, perdió dinero. Luego, en ese momento, a lo mejor, era una persona correcta, la que tenía que estar vendiendo, pero no hizo lo correcto. Y el uso responsable de los recursos, bueno, pues que no gastemos demasiado. Pero eso ahora no me preocupa mucho. Luego, nos quedamos con que gobernar es asegurar. Asegurar que otros hagan lo que tienen que hacer. ¿Y cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo conseguimos que yo, que soy gobernante, que hacer, hacer lo que se dice hacer, no hago nada? Yo no estoy gestionando el Firewall. Yo no estoy viendo quién me está hackeando. Pero tengo que asegurar que otro lo haga. Y tengo que asegurar que no haya problemas. Y yo no estoy detrás de cada empleado diciendo, a ver qué tweet estarás enviando. A ver qué has colgado en Facebook. A ver en Flir que has puesto, qué foto has puesto. Yo no puedo andar detrás de cada empleado. Sin embargo, yo soy responsable de que no haya ninguna brecha de seguridad en mi organización. Ya sea por hackeo o ya sea por revelar información. ¿Cómo lo hago? Bueno, con dos palabras. Como Jesús Ulin. Dirigir y monitorizar. No es impresionante. Sino que es dirigir y monitorizar. Que son, básicamente, estas dos flechas que tengo aquí. Digamos que aquí se situaría el gobierno y el gobierno en un momento dado tiene que evaluar que las cosas se hacen correctamente. Tiene que dirigir y tiene que monitorizar. ¿Qué quiere decir dirigir? Dirigir, bueno, esto lo sabemos, ¿no? Dirigir, ¿qué es? Pues mandar. No. Dirigir no es mandar. Dirigir es, ya empezamos a ver, asegurar que se está haciendo lo que se tiene que hacer. Yo tengo en mi organización, yo tendré, aquí están las personas correctas, os acordáis de los dibujillos, ¿no? Ahí están las personas correctas. Las personas correctas hacen, ejecutan procesos. ¿Qué es un proceso? Una serie de actividades que está realizando. Pues el proceso de seguridad, el proceso de backup o el proceso de administración de servidores. Pues eso será una serie de actividades. Yo como gobernante me tengo que asegurar que está haciendo lo correcto, pero yo no puedo estar detrás de todas las actividades que hace. Es decir, yo como gobernante tengo que tener muy claro que hay algunas actividades clave. Luego, un gobernante, para asegurar que otros hacen lo que tienen que hacer, tiene que tener muy claro que es clave. ¿Cuáles son aquellas actividades que verdaderamente son relevantes? Por ejemplo, antes Raúl nos ha dicho una actividad clave. Desactiva tu Wi-Fi. Tú puedes hacer muchas cosas. Tú tienes aquí muchas actividades. Tú cuando estás trabajando con tu ordenador, haces un montón de cosas. Activa, desactiva, no sé, metes el USB, lo sacas, desciendes la cámara, la apagas. Perfecto. Yo como gobernante no puedo estar detrás de ti. Dicen, a ver qué has hecho, a ver la cámara, a dónde apunta, a ver, la has bloqueado, no la has bloqueado. Pero yo como gobernante sí te digo, desactiva la Wi-Fi. Porque si no necesitas en ese momento conectividad, que por otro lado es nunca, también, según lo que ha dicho Raúl, por primera estadística, necesitamos conectividad, excepto dos horas al día, el resto necesitamos... Bueno, pues esas dos horas al día desconecta la Wi-Fi. Esa es una visión de gobernante. Esa es una visión de decir, tú puedes hacer muchas cosas, pero yo tengo que saber lo que es clave. Eso es lo que tiene que saber un gobernante. Luego hacerlo, lo harán otros, pero él tiene que tenerlo muy claro. Y por último, también tiene que medir. Como se suele decir, supongo que lo habréis oído, y si no lo habéis oído, lo oiréis, lo que no se puede medir no existe. ¿Lo habéis oído? Sí, porque lo acabo de decir. Pero antes de que yo lo dijera, ¿lo habíais oído? Bueno, no importa. Luego pasamos un test y me vais apuntando quién lo ha oído. Pero eso se dice con mucha frecuencia. Lo que no se puede medir no existe. Bueno, pues un gobernante, ¿qué necesita? Métricas. Necesita mirar. A ver, ¿cuántos ataques ha habido en los últimos dos segundos? Uno, porque es la media que nos han dicho antes. Como veis, o sea, yo he estado atento. Métricas, métricas las que sean. El caso es que el gobernante tiene que medir. Tiene que recibir métricas, tiene que recibir, es decir, a ver, cómo van los resultados que tengo respecto a los procesos, las actividades que yo estoy realizando. Bueno, luego un gobernante. Para asegurar, recapitulamos, asegurar, porque yo como gobernante, hacer, hacer lo que se dice hacer no hago nada, pero me aseguro, porque soy responsable de todo lo que ocurre en mi organización, tengo que asegurar que otros hagan lo que tienen que hacer. Eso como lo hago, en dos palabras, dirigir y monitorizar. Dirigir es saber actividades clave. Y monitorizar es que al final pido reportes, pido informes, métricas. ¿Quién nos ayuda a hacer esto? COVID. ¿Esto de COVID qué es? Muy brevemente. Es un marco de referencia para el gobierno. Para yo poder gobernar mis organizaciones, mis sistemas de tecnologías de la información. Marco de gobierno para las tecnologías de la información. COVID, sobre todo, me ayuda a lo que es la parte de dirigir y de monitorizar. Esa es a lo que me ayuda. ¿Cómo me ayuda? Lo vamos a ver ahora con un breve, con un pequeño ejemplo práctico. Básicamente, COVID es de una organización, lo tenemos aquí, que se llama ISACA. ISACA es una organización que se dedica a las auditorías, a definir esquemas y definir modelos para las auditorías de TI. No sé si conocéis la certificación CISAN y CESIM, que son de seguridad, pues son de ISACA. ISACA creó un modelo, un marco de referencia que se llama COVID, que habla de objetivos de control para las tecnologías de la información. Esto a lo mejor, ahora, nunca lo habéis oído, lo acabaréis oyendo. Y entonces, dentro de unos años, cuando lo oigáis, diréis, ah, bueno, sí, si esto lo domino. Si ya tuvimos una charla, por cierto, muy buena, no, no quiero decir la mía, o sea, tendréis más charlas. Pero, por cierto, ya tuvimos una charla y efectivamente nos hablaron un poquito de COVID. Hablamos de, como digo, un marco para gobernar. ¿Por qué me dicen y cómo es un marco para gobernar? Esto a lo mejor también se lo tendríamos que dar a otras personas. Bueno, simplemente tiene una serie de procesos, que son estos que aparezca aquí. Ya sé que no los leéis, pero no me importa, no quiero entrar en el detalle de COVID, ahora además veremos esto en grande. Y para estos procesos me cuenta una serie de cosas. ¿Qué cosas me cuenta de esos procesos? ¿Qué hace un gobernante? Asegurar. ¿Cómo asegura? Dirige y monitoriza. ¿Qué es dirigir? Identificar las palabras clave, identificar las actividades clave, actividades relevantes. ¿Qué es lo que me dice COVID? Las actividades relevantes para cada uno de los procesos que yo tengo en un departamento de TI. Cuando digo procesos en un departamento de TI, quiero decir todas las cosas que yo hago en un departamento de TI. Luego COVID me dice aquellas cosas que son claves, por eso es un marco de gobierno. ¿Cómo me lo dice? Bueno, pues aquí están todos los procesos y de todos los procesos yo he seleccionado dos. COVID lo que te dice es, tú en tu departamento de tecnologías de la información haces muchas cosas. ¿Qué es hacer muchas cosas? Pues tú, por ejemplo, gestionas proveedores, gestionas la calidad, gestionas la innovación, gestionas los riesgos. Gestionas la configuración de tus activos, de tus activos tecnológicos. Gestionas incidencias. Gestionas la continuidad. Gestionas la capacidad, que no sé por dónde anda, pero que me da igual. Gestionas los cambios. Es decir, tú en tu departamento de TI haces muchas cosas. Aquí, entre ellas, gestionas la seguridad. Tendrás una serie de procesos para gestionar tu seguridad, pero esto es un marco de gobierno. Me va a decir, para estos dos procesos, me va a decir cuáles son las actividades claves. Ejemplo. Aquí tenéis una organización. Una organización de electricidad. Que está tomada de una real, lo que pasa es que está muy modificada el organigrama. Esto es el organigrama de la organización. Os dibujo el organigrama porque estamos hablando de gobierno, estamos hablando de gestión. Entonces, a mí lo que me interesa es cómo estoy yo organizado. El organigrama es muy sencillo. Yo tengo un director, obviamente, que será parte del gobernante. Es decir, hacer lo que se dice hacer no hará nada. Esto, entre comillas, obviamente. Luego no vayáis por ahí diciendo que yo he dicho eso. Porque es responsable. Y luego tendremos un departamento financiero. Un departamento que son los que se llaman unidades de negocio. Que son las que venden la electricidad, las que la producen o la generan. Y tenemos aquí mi departamento de TI. Mi departamento de TI que lo he puesto muy sencillo. Desarrollo, mantenimiento e infraestructura. No me he complicado la vida. O sea, un departamento de desarrollo que desarrolla software, aplicaciones, el mantenimiento de las aplicaciones y la infraestructura. El CPD, los servidores. Bueno, yo como gobernante de mi empresa. Ah, y esta empresa de electricidad está en las redes sociales. Tiene el Bring Your Own Device. Es decir, aquí no hay ordenadores corporativos. Sino que cada uno puede venir con su ordenador. Puede venir con su tablet. No hay teléfonos corporativos. Cada uno puede traer su teléfono. Android o Apple. Da igual, porque somos gente abierta. Y además Apple es muy seguro. Y nadie entra en las Wi-Fi de Apple. Como hemos visto en la anterior ponencia. Entonces tenemos la política de Bring Your Own Device. Cada uno puede traer su dispositivo, su tablet, su portátil. O su teléfono móvil. Y luego pues esta empresa está en redes sociales. Incluso permite que los empleados suban información al Dropbox. Pues no pasa nada. El Dropbox que es seguro, ¿no? ¿Es seguro el Dropbox? Como todo. Pues ya está. Pues yo como gobernante soy tranquilo. O sea, no pasa nada porque suba mis balances financieros al Dropbox. Además es gratis. Joder, me estoy agarrando una pasta. O sea, yo como gobernante, este es el mundo maravilloso. Bueno. Hombre, no, estoy un poco preocupado. Estoy un poco preocupado, ¿no? A mí lo del Dropbox no me termina de convencer. Me dicen que es seguro, que tal, que cual, no sé. Que si pongo más todavía me regalan más. O sea, no lo sé. Pero bueno, el caso es que está ahí. Yo como gobernante quiero asegurar la seguridad. Pero yo como gobernante, hacer, hacer lo que se dice hacer, no hago nada. Pero soy responsable de que haya seguridad. Como gobernante, yo tengo que asegurar que las personas correctas hacen lo correcto. Bueno, primero, destaco lo de asegurar. Asegurar, yo soy el responsable de todo lo que está ocurriendo en la organización. Muy posiblemente, yo cree aquí una especie de steering committee, una especie de comité, una especie de organización, de comité, de grupo de trabajo, en el que estén los principales directores, los directores de TI, el director financiero y los directores de los negocios, que me digan, señores, aquí hay que tener cuidado con la seguridad. Y estas personas son las responsables de todo lo que ocurre respecto a la seguridad. De si un empleado manda un Twitter, aquí son los responsables. Y son los que tienen que asegurar. Aseguran que otros, que las personas correctas. ¿Quiénes son las personas correctas? Pues yo lo que digo es, aquí me voy a crear un departamento que voy a llamar oficina de TI y yo me voy a centrar en este departamento y en infraestructura. Es decir, aquí estoy simplificando mucho, pero lo importante es saber que para asegurar, yo tengo que determinar quiénes son las personas correctas. Y en este caso, las personas correctas son los de este departamento. Para otros temas, las personas correctas serán los de otros departamentos. Y ahora ya es cuando viene a hacer lo correcto, que es cuando viene la flecha de dirigir, que era para lo que me servía COVID. Y como os decía, COVID lo que me dice es los elementos clave. ¿Os acordáis de las estrellas que aparecen en el proceso? Luego, esta es la idea. COVID me está diciendo, oye, tú, para gestionar la seguridad, podrás hacer muchas cosas. Pero aquellas que tienes que hacer seguro son estas. Identificar una política, definir roles, definir un plan, identificar elementos de seguridad. Hay más, lo que pasa es que no me cabían en la transparencia y no es plan de poner todos los elementos, no es plan de poner todo el libro de COVID aquí. Quiero que os quedéis con la idea de que gobernar es tener claro cuáles son las actividades clave. Y para eso, el marco de COVID me está ayudando. Y quien dice, este proceso que afectaría a esta oficina, a este departamento, para el departamento de infraestructura, que estaba aquí, aplicaría este otro proceso y aquí tendríamos también los elementos clave. Luego yo, como gobernante, ya soy tranquilo. ¿Estáis tranquilos vosotros? Todavía no, todavía no, porque bueno, pues hay que... Monitorizar, efectivamente. Me queda la parte de monitorizar, la flecha de arriba, porque gobernar eran dos palabras, dirigir y monitorizar, y monitorizar era tener métricas. Y para tener métricas, COVID también me ayuda. Porque COVID, además de decirme todas las actividades clave que yo tengo que hacer en mi TI, que tú puedes hacer muchas cosas, pero COVID te dice, de todas las cosas que tú puedes hacer, estas son las clave. Además, te da un montón de métricas. Y cuando digo un montón, es un montón. Si alguna vez no sabéis cómo medir algo, un mueble o lo que sea, ir a COVID. Que seguro que tiene una métrica de cómo medir los muebles y ver si finalmente la estantería encaja. Bueno, no creo, ¿no? Pero salvo esa métrica, el resto están. Y aquí, bueno, pues yo os planteo dos posibles métricas sacadas de COVID. Métricas, además, de distinto nivel. Fijaos, aquí estamos hablando de una métrica muy operativa. Número de vulnerabilidades descubiertas. Eso le puede interesar a un gerente, a un gobernante, a un director. Y luego también os pongo otra métrica no tan operativa. Número de incidentes de seguridad que han supuesto pérdidas financieras o de imagen. Por ejemplo, el Twitter de la persona de Chrysler es una vulnerabilidad, es una pérdida de imagen. Ahí, o sea, ahora mismo la imagen de los empleados de Chrysler, pues no es buena. Eso también es un riesgo de seguridad. Luego, ahora ya, como gobernante, ya estoy algo más tranquilo. Nunca podré tener la seguridad o la tranquilidad al 100%, porque en el fondo nunca existe la seguridad en este mundo. Al 100% siempre pueden ocurrir cosas. Pero yo ya sé que las personas correctas están haciendo lo correcto, porque tengo identificadas las personas correctas, tengo identificado lo básico que tienen que hacer, y luego además tengo identificadas las métricas que me están midiendo mi actividad. Luego ya estoy tranquilo. Y ya, toda la zozobra que teníamos por la ponencia previa. Y ya, ahora, luego ya nos podemos ir a tomar un café. Pero, ojo, ¿cómo voy de tiempo? Voy bien de tiempo. Nos quedaban las corrientes ocultas. ¿Sabéis qué son las corrientes ocultas? Después de esto os tendré que matar a todos. ¿Sabéis quién es este señor? ¿Qué nivel hay en esta universidad? Creo que no me lo esperaba de otra forma, por supuesto, ¿no? Pero efectivamente, efectivamente es Friedrich Nansen, ¿no? Esto es como lo de la Super Bowl, ¿no? Efectivamente es Friedrich Nansen. ¿Y qué hizo Friedrich Nansen? ¿Eh? Bueno, Friedrich Nansen era un navegante, fue un navegante noruego y Friedrich Nansen se le ocurrió la siguiente aventura. Vosotros sabéis, y si no lo sabéis, pues lo digo ahora, el Polo Norte es un casquete, es lo que se llama una banquisa de hielo que flota sobre el mar. A diferencia del Polo Sur, que es tierra firme, el Polo Norte no es tierra firme, es hielo, como digo, que se llama banquisa, que flota sobre el mar. Eso quiere decir que debajo del hielo hay una serie de corrientes marinas. La banquisa del Polo Norte no está quieta, sino que como hay corrientes marinas, la banquisa se mueve. Y entonces a Friedrich Nansen se le ocurrió la siguiente idea. Dijo, como la banquisa se mueve, yo quiero llegar al Polo Norte. Entonces, en lugar de ir yo, que me lleven. ¿Y quién me lleva? Las corrientes ocultas, las corrientes que hay por debajo de la banquisa. Entonces, ¿cuál era la idea de Friedrich Nansen? Muy inteligente, muy listo. Dijo, bueno, yo voy en rojo, voy navegando, navegando como toda la vida se ha hecho, con timón y con velas, navegando, yo gobernando, y lo digo bien, gobernando la embarcación. Entonces, yo por aquí voy haciendo paradas para repostar y ya, aquí ya, señores, aquí ya empieza la aventura. Porque la línea azul es cuando entra, previo al invierno, entró cerca del hielo del Polo Norte, se quedó ahí quieto y esperó a que el hielo le rodeara al barco. Digo, qué tonto, no, qué tonto no. Es un entrepener, es un, es un, es un, ¿cómo se dice? Emprendedor. Es un emprendedor. Porque se dejó atrapar por el hielo y como el hielo se mueve, porque se mueve por las corrientes ocultas, empezó a mover el barco y efectivamente, efectivamente, es la línea azul. No empezó muy bien, ¿no? Porque, vale, empezó, pero luego se fue y luego volvió al mismo punto, ¿no? Dijo, este hielo ya lo conozco, ¿no? Este hielo me suena. Pero no importa, porque Fillon Nasser era un hombre, un hombre con ímpetu, un hombre que no se dejaba echar para atrás. Y dijo, no pasa nada, ya vendrán otras corrientes mejores. Y efectivamente, pues ya empezaron a venir otras corrientes mejores y la banquisa se mueve de este a oeste y efectivamente, por eso, fue avanzando, 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 ¿no? Esto cada día va mejor, iba diciendo. Y además, yo no voy, me llevan, lo cual es fantástico. Porque yo tengo, voy solo al polo norte. Pero, llegó un momento, aquí está el polo norte, el North Pole. Nosotros que somos bilingües, pues no hace falta que lo traduzcamos, ¿no? Y dijo, bueno, la verdad que no avanzó tan bien como me gustaría, o sea, la verdad que esto, esto no se dice que sea la trayectoria de un buen navegante, ¿no? Esto no es así de decir, este tío sabe dónde va. No, sino que aquí ya dijo, señores, esto no funciona, esto no funciona. Y ahí lo que hizo es que se bajó del barco e intentó llegar al polo norte con, se bajó con otro, o sea, fueron dos, intentaron ir con perros, con perros, llevados con un trineo, intentaron llegar al polo norte, que tampoco llegaron, llegaron hasta aquí, hasta aquí. No obstante, en Noruega le tienen como un héroe. Eso es un país, caramba. Eso es un país, hombre. Claro que sí, no llegó y no obstante le tienen como héroe. ¿Por qué? Bueno, pues siempre hay posibilidades de alcanzar un récord, ¿no? Y entonces se dijo, bueno, ha sido la persona que más cerca del polo norte ha llegado. Eso es agradecido, eso es ser agradecido, hombre. Es decir, no llegaste, no llegaste, pero no pasa nada, eres el que más cerca ha llegado. Y llegó, no gracias a las corrientes ocultas, sino gracias a los perros tirados, a los trineos tirados por perros. Bueno, luego la vuelta fue bastante lamentable, dijo a su compañero, oye, me parece a mí que no llegamos esta noche y entonces ya, ¿por qué no nos volvemos? Que aquí hace frío. Y empezaron a volver, finalmente les encontramos y encontró un barco pesquero o ballenero o no sé qué, de todas formas, si es ballenero también es pesquero, pero para que pesca cosas grandes. Y aquí ya les encontraron y volvieron, como Dios manda, con un barco gobernado, pues como debe ser, ¿no? El barco, nosotros, bueno, y los pobres compañeros, pues los pobres compañeros siguieron por aquí, lo que se dice, mareando la perdiz del polo norte, y al final, pues llegaron aquí a Spindfernberg, este, ¿no? Que lo conocéis, ahí pasamos las vacaciones, la mayoría de las personas y ya llegaron allí, ¿no? Bueno, corrientes ocultas. Y con eso termino, amigos míos. ¿Qué son las corrientes ocultas? Fridio Nansen intentó llegar al polo norte a través, confiando en las corrientes ocultas. Las corrientes ocultas es la cultura de la organización. En toda organización hay una cultura. ¿Qué es una cultura? Pues a ver que, ojo, no te equivoques, que como que te equivoques te cae una que te mueres. Ojo, a ver con este, que es que este enseguida te grita. O bien, bueno, no pasa nada, si te equivocas, pues todos nos equivocamos, o todo se puede mejorar. Eso es la cultura. Eso es la cultura. Ojo, a ver qué dices en Twitter, que como digas algo en Twitter, te corto la mano. Solo tienes dos opciones de equivocarte. En media. A lo mejor alguno puede quemar, pero en media tienes dos opciones, dos oportunidades para equivocarte. Eso es la cultura de la organización. Con el mecanismo de COVID, con lo que antes os comentaba de COVID, de las cosas, asegurar que las personas correctas, no tengo la seguridad del 100%. Siempre tengo que vigilar en la cultura. Tengo que tener en cuenta la cultura de la organización. La cultura son las corrientes ocultas. Siempre hay corrientes ocultas. Vayas a donde vayas, en cualquier organización, en esta escuela, cuando llegas, tú ya percibes que hay una cultura. Eso hay que trabajarlo activamente. Y eso hay que trabajarlo activamente en cualquier organización. Las corrientes ocultas siempre existen. Y si queremos estar más seguros todavía, no podemos delegarlo todo en tecnología, en los procesos o en las métricas. Además, tenemos que concienciar. Estas charlas, por ejemplo, es trabajar a favor de las corrientes ocultas. Es crear mis propias corrientes. Ya no delego en corrientes ocultas. Yo creo la corriente. Yo creo la cultura. Así, todavía somos mucho más seguros. Transmitiendo a la gente, oye, ten cuidado con los tuites. Oye, a ver qué comunicas. Porque no puedo estar detrás de cada persona diciendo, que tú te lo has mandado. Tengo que crear esa cultura. No podemos decir, bueno, no pasa nada, que cada uno vaya a su bola. Si cada uno va a su bola, no llegamos al polo norte. Luego, no todo es poner controles, que sería la parte de gobierno, que sería la parte de tecnología, sino que es crear las corrientes de manera consciente. Y así llegaremos al polo norte, al North Pole. Porque se ha transmitido en inglés. Esta ponencia también se ha transmitido en inglés. Vale, como somos bilingües no nos hemos dado cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Hacemos un descansito de 15 minutos. Nos vemos a las 11 y cuarto. Por favor, seamos puntuales. Gracias. 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 Gracias.